Y ahora vamos a la historia del preso político Dilon Celedón, un universitario sandinista que como muchos otros estudiantes abandonó la fila de la UNED para sumarse a la protesta cívica. Keilin Romero y Franklin Villavicencio nos cuentan la historia. Que gracias a que yo he denunciado a él no me lo mataron, porque la orden de matar a Alpera que a él lo mataron. Dilon era estudiante de cuarto año de Contraduría Pública, pertenecía a UNED, pertenecía a Danza de la Universidad, estudiaba en UNAMFAR en Matagalpa. Dilon ha bailado desde preescolar, desde preescolar él empezó a bailar siempre y desde antes de piñatas él le gustaba bailar siempre. Y después preescolar, primaria, secundaria y ahora la universidad siguió bailando. Él iba a bailar a los 19 de julio, en las campañas de Sadra Celedón él bailaba. En todo lo que fue, él es sandinista, siempre lo fue y él siempre apoyó. Y es duro ver como a quien él apoyó siempre, es quien lo está acusando y lo está golpeando. Y triste ver eso. Cuando empezó la lucha de los ancianitos, ellos apoyaron. Ellos fueron a Matagalpa, ellos apoyaron esa lucha, pero después el 21 de abril dijeron, no, los vamos a seguir apoyando. Ya cuando empezaron a haber muertos, dijeron, no, nosotros no vamos a ir al gobierno. Entonces él dijo, no, como yo como estudiante, que me debo a los estudiantes, no los voy a apoyar. Entonces él en sí dejó sus ideales, porque eran sus ideales a un lado y él decidió luchar por su patria, porque dijo que no era justo, los muertos, los ancianitos golpeados. Y con esas palabras me dijo cómo él iba a permitir, iba a seguir al lado de alguien que iba a apoyar eso. Y yo recuerdo que le dije, te van a matar. Y él me dijo, sí, pero voy a morir por mi patria. Fueron palabras fuertes. Y yo recuerdo que lloré y me molesté a la vez y le dije, y cuando te maten, ¿qué voy a hacer yo? Me van a dar un cartón de reconocimiento, ¿qué voy a hacer con ese cartón? No recuerdo que se lo di. Y él me dijo, yo lo sé, madre, pero no me voy a salir. En el chipote fueron diferentes torturas. Primeramente dice que estuve en una celda hasta la rodilla de agua. En otra que respiraba por seis hoyitos. En otra donde fue guindado de los brazos y golpeado. Le dieron choques eléctricos en sus testículos. Le dieron golpiza tanto en la departamental del frente de Matagalpa como en la policía de Matagalpa y en el chipote. Todos los días lo golpeaban y lo sacaban a interrogaciones. Perdió la audición de su obvio derecho. Viene, está convulsionando de tantos golpes que él recibió en el chipote y le ha estado convulsionando. Y perdió la audición completamente de su obvio derecho. Yo voy a seguir siempre pidiendo la liberación de mi hijo porque mi hijo no es un delincuente. Él es estudiante de contaduría pública, un anfare Matagalpa. Perteneció a Andanza. Era de un engan, aunque ahora digan que no es estudiante. No era de un engan. Sí lo es. Tengo pruebas. Siempre lo he dicho. Tengo pruebas de que sí, él pertenecía a todos. Digo a Dios, que en la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte. Toda la pobre indocencia de la gente. Toda la pobre indocencia de la gente. Gracias por ver el video.